bienvenidos al capítulo número uno del podcast lo entendimos todo aquí estoy con dos grandes amigos hola muchachos las buenas acá fernando cita eso directamente de colombia de colombia saludos a toda mi gente de colombia de qué parte colombia de la capital de la fría y hermosa bogotá bogotá santo lejos también al otro lado del micrófono aleandro flaco arguello este de la ley no te cae al otro lado de la cordillera de mendoza argentina de mendoza argentina mira que bien bueno con esto con estos amigos que tenemos aquí la idea de esto de iniciar este podcast es porque la necesidad de comunicar con ellos son están aquí en chile hace bastante tiempo cuentan un poco chiquillos como brevemente si estamos con un tiempo real claro claro sí sí por los auspiciadores como usted como ustedes llegan aquí a chile que los motiva a venir acá a chile por alguna situación especial vienen a buscar vida vienen a... que es como la realidad me imagino de todo extranjero que llega a chile pues yo no tenía la posibilidad de ir a otro lado a vivir pero creo que es una experiencia que igual es rica enriquecedora podría llamar es casi una experiencia religiosa tanto como las que te gustan a vos pero está ahí ahí va cerquita ahí está cerquita dentro del huevo mira mira cómo se empiezan a saber las cosas desde el primer capítulo cuéntame un poco Andrés como vamos conociendo claro cómo qué te llevó a venir a este país culiao este país es hermoso que me trajo acá salir de mi zona de confort porque yo estaba viviendo con mis padres en en colombia con mis padres y con mi hermano estaba estudiando una carrera ya llevaba más de diez años estudiándola imagínate pero si es una medicina algo así con especialización doctora no mentira ojalá sería bacán no administración y gestión ambiental es que es para ver si se acomoda la neurona para poder pensar mejor oye qué carrera estaba estudiando administración y gestión ambiental la empecé en el 2004 después de salir del colegio que acá le llaman cuarto medio pero entonces era la etapa de la vida de cabros chico como de llamar al canchile de la locura del experimentar de la rumba de todo desde el alcohol de las mujeres etcétera aunque no crean mujeres ¿Usted tomó alcohol? ¿Usted tomó alcohol? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salud por eso Oye entonces ahí te viniste como que te aburriste un poco de tu vida que estás llevando y dices ya tengo que hacer algo más interesante que estar tomando todo el día ¿Algo así? Sí ¿verdad? ¿Y viniste a hacer lo mismo? ¿Y viniste a hacer exactamente igual? Lo mismo pero en otro país Lo mismo pero en otro país y en otro contexto porque acá estoy absolutamente solo el único que se ayuda soy yo a mí mismo y no tengo o sea aunque tengo mis amigos aunque tengo amigos acá también el que tiene que presionarse para poder vivir soy yo entonces allá no importaba si no trabajaba pues tenía comida en la casa tenía techo y no había problemas Podía seguir viviendo igual si no trabajaba Entonces no entonces yo necesitaba eso entonces hubo una opción para irme primero para Perú estuve en Perú un par de meses al principio de 2017 y en octubre 2018 me vine para Chile ya con una opción una propuesta de trabajo de un amigo que tenía una empresa acá en Rancagua y ahí estuve ocho meses después me vine para Viña y en Viña llegué sin conocer absolutamente a nadie encontré el lugar donde vine a vivir por internet y ya acá estoy acá ya llevamos un poco más de año y medio viviendo, hueviando y pasándola bien, trabajando, así vamos y tú Leo que te... tú habías venido me imagino a Chile antes yo venía antes de vacaciones si siempre como... venís para Viña o para otra ciudad estando cerca siempre lo más económico y lo más rápido era venirse para Viña para... para Reñaca para los lados sí, sí, sí con la familia obvio y ahora te viniste solo ya ya después venía solo de vacaciones y también a Viña ya, siempre a Viña y después me vine a vivir porque no quería volver a la cárcel así que era o Chile o la cárcel elegí, elegí venirme para acá para la playita aunque igual te recomendaría mejor la cárcel sí, sí, sí cómo está la cosa ahora y ahora me agarró la cuarentena así que ya estoy encarcelado justo el tema que queremos hablar cuarentena oye, está cumplido bueno, los trabajos de ustedes son los que se cumplen ustedes que trabajan con, digamos, con clientes que tienen sus clientes cuéntenos un poco que... bueno, es una cosa que le ha afectado a todo el mundo algunos más y algunos menos pero a ustedes creo que le ha afectado más por el tema laboral de... por lo que uno vive al día, ¿no? claro, eso es lo que pasa lo que vive uno al día pues obviamente hay que pagar el hospedaje la comida obviamente propio claro y pues ahora por ejemplo en mi caso que trabajo con el comercio tengo mis clientes ya hace bastante tiempo pero... pero ahoritica con... con la cuestión de... de... de la pandemia global que se viene presentando eh... hay pocos... eh... poco comercio abierto hay menos de la mitad del comercio abierto entonces... eh... le toca a uno como reinvent... reinventarse salir un poco más a ciertas horas cierran más temprano entonces... ¿Cuántas veces yo te he dicho que te levantís temprano? bueno... disculpe papi jajaja perdón mami jajaja sal temprano trabajar si la gente... especialmente ahora a las 10, 11... sal temprano para alguna cosa temprano 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 pero claro... imagina y tu bledo como esta la cosa y yo a mi... te digo personalmente... esto me afecto mas de... de lo... de la cuenta por ejemplo... meses anteriores cuando estuvo el estallido social no me afecto tanto porque veniamos también con eso aparte de lo que era soldado pero no me afecto tanto porque bueno salio a la calle y había gente antes trabajaba mas que nada en los bares y después estuvo la ley... este... y en los boliches... en los cafés con piernas allá... mostrando piernas... también... la... no, no, no... vendiendo otro servicio... vendía maní nomás... mi maní... mi maní... mi maní... mi maní... claro... trabajando en los bares después cuando estuvo la... la... el toque de queda... ya no podía trabajar en los bares... y salir mas temprano como que me favoreció un poco... ya... porque... bueno... buscaba... digamos... trabajar mas temprano... si... ya a las 6, 7... ya estaba en la casa... ya había trabajado... o sea que me reinventé en ese caso... y me amoldé a la situación... eso yo creo que es bueno... y ya después empezaron a abrir de nuevo los bares... ya tenía opciones... trabajar de día, de noche... o de día y de noche... si... y volví a la noche... obviamente... no sé por qué... encima que te gustan los bares... no, no, no... si... no es igual... así que... no, ya ahora sí... ya ahora por ejemplo... estoy tratando de salir... pero no... no me está... dando los resultados... que... que hubiera esperado... en una situación normal... han pensado... de repente... eh... no es que lo estoy echando... no sé... pero... bueno... todo lo que ha pasado... ya venía con estallido social... y ya con esto de la... de la cuarentena... de repente decir... pura... estoy puro weando acá... mejor me voy a... a mi país... o... o pienso... claro... como dice Leo... reinventarse... pero de repente... se da cuenta que uno... no es capaz de reinventarse bien... sino que yo... es que estoy aburrido... mejor me devuelvo... de donde vine... han pensado realmente en eso... o de... yo creo... personalmente... disculpa... yo creo que sería como... en mi caso... sería como renunciar a... a lo que vos... tanto... eh... obtuviste en este tiempo... yo hace... no hace... más de un año y medio... pero hace... un año ya que estoy acá... ya... y... muy bien... digo... ni me ha ido muy bien... ni muy mal... me ha ido mal... me ha ido bien... pero... estoy ahí promedio... y... como que estoy conforme... y... si uno viene a buscar algo... yo creo que tiene que insistir... claro... o sea... acá yo me voy a quedar... y me voy a volver... en algún momento... no... no es que me quiera quedar acá... por vida... pero... primero quiero... llegar a mi objetivo... por ejemplo... armar... una buena... cantidad de plata... y allá si... con esa cantidad de plata... eh... empezar un proyecto... allá en mi país... si... en mi caso... pues yo creo que... eh... más que... más que decir bien o mal... que le haya ido a uno... eh... yo si... tengo una cuestión... y es... 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 de convicción... propia... personal... que... que siempre le veo... las cosas buenas a la vida... sean... sean... con el... esa hueita... tarismán... no se que tenía... ah no... si me la robaron... encima le vas a asaltar... si... bueno... no importa... pero hay que ver la vida... siempre con optimismo... porque... pues en mi caso... yo siempre lo pienso de esa manera... después vienen cosas bonitas... si uno... si uno... si uno se pone a pensar en... en limitaciones... así se va a quedar limitado... entonces... la pregunta tuya que dices... eh... que si he pensado en devolverme... eh... eh... si de hecho... mi idea es devolverme para Colombia... pero... no sin antes... eh... seguir... trabajando en mi... proyecto personal... que es... trabajar en mi mismo... no... y... hacer algo... algo interesante acá... en cuanto a cuestión económica... pues para... como dice Leo... de pronto tener una base... ya cuando me devuelva... y poder... estar más estable... claro... no llegar como... no llegar como llegamos acá... con una mano adelante... y otra atrás... claro... si... pues eso... no... aparte... el agravante... es que cuando volvas... allá... vamos a volver... con todas las comodidades... porque ya... tenemos nuestra familia... nuestros amigos... claro... aunque es relativo también... porque yo tengo pensado... por ejemplo... disculpa que te corto... pero si vos vas con una mano... una mano atrás... una mano atrás... y una de adelante... vas a volver allá... y vas a tener que volver... vas a buscar trabajo... y ya dónde te va a quedar la vida... en donde tú dejas... de hecho... así me pasó... cuando volví de Perú... a Colombia... y yo pues dije... pues ya vengo potenciado... y voy a hacer no sé qué... y no hice nada... pero entonces... en mi caso... por ejemplo... yo tengo pensado volver... de pronto estar... algún tiempo... mientras... me estabilizo... pero no tanto... o sea... un mes... dos meses... de nuevo... donde mis padres... y después ya irme... del todo... porque... ya me he dado cuenta acá... que... que haciendo las cosas... por mí... para mí... ya empieza a potenciarse... una de otras maneras... y ver otras... otras oportunidades... que la... cuando uno está... con apoyo... total... eh... no las ve... obvio... claro... a mí también me pasa... bueno... como... venimos hablando... nosotros nos conocimos... apenas llegué yo... hace un año... y... somos muy iguales... tenemos los mismos proyectos... iguales... ser más flaco... yo soy más lindo... obvio... pero... obvio... porque yo soy argentino... yo soy más lindo... pero... la humildad... la humildad... la humildad... la famosa humildad... la gente... pero... además de ser más lindos... tenemos como... los mismos proyectos... hemos pasado por lo mismo... si... 10 años tu carrera... yo también... decimos que viven... en la misma residencia... o sea... comparten harto tiempo... comemos el mismo plato... se comen en tus testes... también... es más lindo... así como... era esa película... de dibujitos animados... que... que... que agarraban el espagueti... la dama... la dama y el vagabundo... así mismo comen fideos... ella es la dama... yo es el vagabundo... no... si la pinta que teniste... dama va a ser el vagabundo... oye... y bueno... ya... conocimos más o menos... cómo llegaron... y tú... ¿cómo llegaste? ¿cómo llegaste a tu país? yo soy de acá... ah... oye... qué le pareció Chile... pero... en general... o sea... uno puede decir... qué le parece Chile... en el paisaje... en la cultura... ¿tienen alguna...? ¿qué pasó? se durmió la pierna... está logrando... está logrando... está logrando... estaba tratando... disculpen muchachos... oye... ¿qué le parece Chile? en todo sentido... Leo ya había venido... un par de veces entonces... pero tú que referencia... tener de Chile... igualmente... vale aclarar... que es otra cosa... vivir acá... que estar... obviamente que sí... una semana... o un fin de semana... de paso sí... y... y venir como turista... no es lo mismo... que venir... salir todos los días... a trabajar... muy diferente... un día te levantás sin ganas... de trabajar... y no tener un mango... porque vivimos... por el día... nosotros... o sea... tenemos que salir a trabajar... para... para tener la plata... de la comida... un día que no salía... a trabajar... dificultad... te analizaste... te analizaste... que va a tocar... que se calle un poco... porque se me durmió la pierna... el piso... no hay que sentarte... en otro lado... no... ya soy... ya soy... listo... volvemos... oye... eh... Andrés... ¿qué te pareció Chile? esa era la pregunta... empezaste a hacer ejercicio... que la gente no tiene idea... es que quería que me viera... pero no me... se le estás durmiendo la pierna... las tres piernas... perdón... la pierna derecha... la otra... ¿qué te pareció Chile? en todo sentido... o sea... y por favor resumir... ya tenemos... un tiempo acotado... me extiendo... pues en realidad... eh... la perspectiva que tenía... de otros países... antes de salir de Colombia... era... pasarte por Perú también... o sea... tú viste con Perú viviendo... exacto... y me pasó lo mismo... la perspectiva que tenía Perú... es que... cuando uno está encerrado... en su burbuja... uno cree que el resto del mundo... es menos... que donde uno vive... entonces... yo pensaba que... que... no sé... que más que todo... los países latinoamericanos... eran... no eran tan bonitos... como Colombia... por ejemplo... y... y vas tú... y sales... y te das cuenta... de la realidad... y... y te das un golpe en la cabeza... super fuerte... porque por ejemplo... cuando llegué a Perú... a Lima... no era... absolutamente... nada de lo que yo estaba pensando... y para mí... a mí me parece una ciudad espectacular... aunque... ciudad grande como Bogotá... es una ciudad muy bonita... y lo mismo me pareció... con Chile... o sea... unos paisajes espectaculares... la gente... por más que digan que... la gente acá... es un poco más tosca... más callada... ya cuando... tú entras a hablar con ellos... ya es... es una cuestión totalmente distinta... y somos muy parecidos... en... en muchos sentidos... yo diría que... el cien por ciento... o el noventa y cinco por ciento... somos muy parecidos... diferencia un poco... la... la manera de hablar... ya... si... eso mismo... le iba a preguntar... ¿te costó mucho entender... las weas que hablamos aquí... los dichos... esa wea... me imagino... siempre se le dice... que a lo extranjero... que le causa risa... o de repente... eh... extraña las palabras... que ocupamos acá... inventadas... digamos... las palabras que de repente... uno mismo yo... igual quiero sacar... ciertas palabras del vocabulario... de uno mismo... porque digo... esa wea... por ejemplo... esa wea... la wea... la palabra wea... la wea... y por ejemplo... la que quiero sacar... la que he ocupado casi toda mi vida... y ahora he intentado sacar... es la palabra... endenante... endenante... no... si endenante estaba ya... oh... cuando lo digo... me da como... como un derrame cerebral... hace un rato estaba ya... si... eso... cambiarlo... hace un rato... estuve ahí... más temprano... o antes... claro... pero no... el endenante es una palabra... que me ha costado... sacar del vocabulario... y me imagino... que tú ya escuchabas... mierda que hablamos... desde... apenas llegué... el cachay... yo no lo entendía... aunque... no sé... no lo entendía... y parece estúpido... porque por ejemplo... en varios lugares dicen... bueno... cachas... si es cachar... es entender... no es cachas... es cachay... sí... pero acá es cachay... también... porque tiene sus derivadas... y por ejemplo... cuando salíamos a hacer... la ruta en... en Rancagua... donde llegué a trabajar... todo el día íbamos en auto... y me decían... me hablaban cualquier cosa... cachay... y yo... hasta que un día le pregunté... a... a la chilera... con la que estábamos... haciendo la vuelta... que la... era la polula de mi amigo... ay... y me dijo... yo... que es cachay... no... que si entiende... ah... entonces si era lo que estaba pensando... pero era un poco complicado... también... poder llevar la conversación... porque tú te quedas un poco... en la palabra... y a veces no le pones... eh... cuidado al resto de la conversación... chivo... y más cuando uno llega... porque acá... los modismos son... pues yo creo que a Leo... no se le dificulta tanto... porque estás más cerca... y tienen muchas... muchas cosas similares... pero... por ejemplo... el chileno... tiene otro acento... que para mí ya me parecía raro... y... hay algunos que hablan muy rápido... así con el acento... y más las palabras... y más los modismos... sí... y que cada uno... habla de su manera... y ahí sí... por ahí no la entendía la gente... ya... y no me quedaba más que decir... ahhh... 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 mi reino hace un chiste... ahhh... creo que contigo me pasa... a veces que estamos hablando... con algún chileno... y después... yo te pregunto... oye lo entendiste... qué sé yo... y Leo me dice... no... ni idea... y yo entonces... porque le decías que sí... no pues para que siguiera hablando... claro... porque ya uno se acostumbró... sí... el Andrés de repente me habla... me dice... y yo... y más encima... estamos en un bar... y le apoya la música... los gritos de los otros hueones... y el Andrés me habla... y me dice... jajaja... sí... y me está contando... que se le murió el papá... y yo... que va a ganar la talla... y él dice... y Pablo siempre... ¡ah, ya! ¡ah, ya! ¡ah, ya! y yo cuando me dice... ¡ah, ya! yo ya sé que no me está cachando... y ya ahora... sí... oye... y ahora hablando con esto de cuarentena... ¿han visto alguna serie? estamos hablando así de temas... muy fluidamente... está bien... eh... ¿han visto alguna serie, cabrón? alguna película que... me imagino que están en nuestra casa... salen a trabajar menos horas... pues... yo... yo he escuchado a Leo Peliculiar bastante... ¿sí? porque viví ahí... sí... pero... ¿Ahora en la cuarentena no? ah, no... ¿por qué? estoy solito... ¡ah, ya! no, yo estaba hablando de ver películas... es que... ah, por eso es que solo no veo películas... ah, ¿no? ah, ¿solo aplaudes cuando estás de compañía? ¡claro! ¡claro! si no me aburro... me aburro solo... se aburre el lugar... me aburro solo... ¿han visto alguna película? digo... bueno, aparte las últimas películas que fueron ya... el Joker... no sé... uff... el Joker es para mí... esa es la... ¿cuál fue a ver al cine? creo que el Joker fue a ver... estaba buena... no, aparte que salió por el momento del estallido social... eso tuvo mucho vínculo... yo salió... presionado... yo lo había un poquito antes... por internet... si, yo también... si, yo también... y después... o sea, ya había salido... y ya estaba por salir de cartelera... ah, ya... la última día... porque todo el mundo la había visto... antes... del estallido social... no sé... por los primeros días de octubre... ponte tú... y claro... uno asemeja mucho... la última escena casi... de Joker... cuando estaba así... la mesa que quedaba en la ciudad... y pasa todo... y con las... las imágenes que se vieron después... aquí al menos en Chile... o sea... pasaron en varios lados del mundo... pero acá en Chile... se vieron imágenes casi parecidas... a lo que era la película... entonces... claro... mi novia me contaba que... esto... por ejemplo... influyó a mucha gente... cuando salía a protestar... de una... de última... había gente que... de hecho se vieron hasta ahí... si... si uno busca fotos... hay bastantes fotos... no solamente en Santiago... sino que en varios lados de Chile... varias gente se disfrazó... y andaba así como... pura... en la salsa misma... y que se identificaba mucho también... porque por ejemplo... el personaje del Joker... estaba... tenía mucha presión social... fue reprimido... exacto... y estaba tan reprimido... que cuando estalló... estalló con todo... y eso pasó por acá... por eso se creó la... entonces fue como una identidad... yo creo que... que lo que pasó acá... el estalló social... fue... de cierta manera... y eso posiblemente... pueda ser tema... dentro de algún tiempo... un poco... de pronto... no tan inmediato... porque es bastante interesante... llegar a analizarlo... porque... porque si... la gente se identificó con... con un personaje... entonces como... lo ponieron... lo pusieron... lo ponieron... lo pusieron... perdón... lo pusieron como un... sí... palabras de mierda... ¿cachai? sí... lo pusieron como un ícono... entonces al ponerlo como un ícono... pues fue como... exactamente eso... como... como el líder de... de la revolución... claro... o sea... yo lo vi también de esa manera... como que después de... toda la gente andaba... y pasó esta cuestión... entonces... algo tiene que haber creado... esa película... o sea... uno dice... fue justo el momento... se sintió identificada la gente... un grupo... pero más que eso... no, más que eso no... pero algo dejó... digamos... no es que fue el detonante... sino que... pero algo dejó... la cuestión es que pasó esto... y no sé si coincidencia... o causalidad... pero no sólo pasó... en Chile... pasó... en bastantes... del mundo incluso... del mundo incluso... aquí en latinoamérica... pasó bastante... oye... te despegado... tres cabezas... voy a tener que... desarmar el mueble... se ha pegado... tres cabezas... es que me toca de vez en cuando... para que se acomode la neurona... para poder hablar con ustedes... oye... se repite el chiste... se repite ese chiste todo... oye... vamos a hacer un pequeño corte... para ir al baño... si quieren los cabros... para ir a beber a la bestia... así que... de ahí... de ahí regresamos... estamos de vuelta... después que los cabros fueron... a buscar más cervecita... para estar aquí más... bueno... ¿cierto? de cambiar el agua... de cambiar el agua... al florero... como así... oye... que hay altos dichos... hay algún dicho... que te ha parecido dicho... no quizás palabras... sino que... el chileno... ocupa mucho... los dichos... así como... ese mismo... cambiar el agua al florero... ¿sabes lo que es? que es... ir a... al baño... no... acabas de decirlo... que es... que es... cambiar el agua a la citona... eso... de la misma rama... de la misma rama... de estupidez... que... en el momento no se me viene... ninguna... así dicho... como tal... así como... pero sí... en todos lados... hay... había uno que... me decían... pero no me acuerdo... como se dice... que va a llover... que se utilizan en su... ay... me cagaste... está mal viña... no soy de su hijo... 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 que va a llover... no, no, no... ah... no... ahí me pillaste... vamos a tener que averiguarlo... igual... para el otro capítulo... vamos a tener que... te traigo la tarea... de hecho... de hecho... vamos a tener que dar tarea aquí... porque... ahí me pillaste... queda el abre bocas para la próxima... si... queda... oye... hay que recordar... estamos... día viernes... que... semana santa... que no tenía... para mí estos días han pasado como... bueno... yo igual... trabajo aquí en la casa entonces... pero... para otras fechas... es locura... estos días... porque la gente... bueno... igual... aquí en Piña... se llenó de gente comprando pescado... y eso va también de la mano con la religión... o sea... con las creencias... de no comer carne... y todo eso... eh... y esta semana santa... para mí ha pasado como cualquier... fin de semana... claro... porque de pronto... la gente está más en sus casas... por la cuestión de la cuarentena... y demás... pero... ahí sí como decían... por ahí está como que es la... la semana santa... más semanas santas... de todas las semanas santas... claro... porque la gente está más en sus casas... no sale... supuestamente... hay un tema que vamos a hablar después... sí... que la gente no tiene que salir... igual viene acá... Viña... al menos la gente de la capital... sale de Viña... o sea... perdón... sale hacia Viña... o hacia el sur... pero es un tema que vamos a abordar... en un ratito más... claro... entonces la cuarentena debería ser así... que la gente esté en sus casas... sí... pero aquí estamos en Chile... los hueones son más porfiados que la cresta... y nosotros por ejemplo... que trabajamos en la calle... yo veo... en esta semana... todos los días... gente... mucha gente... caminando por las calles... por la calle Valparaíso... está llena de gente... todos los días... todos los días... y... como un día normal... como si fuera la cuarentena... salvo estos días... que por ejemplo... hoy no trabajé... ya sabía que iba a haber menos gente... y menos comercio... pero por eso... porque no hablen los comercios... sí... pero igual se ve gente... igual la gente como que no... o sea... yo tenía que bajar a cosas puntuales... a comprarse estas cosas... pero... me imagino que hay gente... que también tiene que bajar a eso... a ser tramitada en el banco... no sé cosas así... pero anda mucha gente... claro... pero bueno... como un día normal... y lo otro que... por ejemplo... acá aún... o sea... acá en Chile... no se ha instaurado... como tal la cuarentena... en cambio... por ejemplo... en Colombia... ya sí hay... cuarentena en todo el país... hay cuarentena... y de hecho... la extendieron hasta el 27 de... de... de abril... hasta el 27 de abril... Cacha la diferencia... aquí el 27 de abril... supuestamente... entran los escolares... a clases... exacto... eso estaba bien... me contáis Leo... que también en Argentina... ya hay cuarentena... allá está la cuarentena total... y ya extendida dos veces... claro... viste... como que no... están esperando que muera más gente... parece... esa es la... la... como la idea... para que... asustara y a decir... ya... ahora sí... después que se murió tanta gente... vamos a ir a la cuarentena... sí... porque... de pronto... tocábamos ese tema hace un rato... y yo en algún lugar... vi... no sé... en televisión... que poco veo televisión... pero a veces veo y... sale algún tema... decían que... que la cuarentena la están... instaurando en lugares... dependiendo de... de la población... claro... no sé... acá... acá por lo menos... eh... es una recomendación... que la gente no salga... sí... acá... claro... es una cuarentena... como se dice... voluntaria... eso... uno tiene que elegir... si sale o no... pero... estamos en Chile... así que esta... gente sale igual... no está ni ahí con... de pronto... pensando... en la salud propia... pero también la de los demás... porque... puede uno estar... contagio... y no darse cuenta... pero contagiar a alguien que... sí... por ejemplo... la gente que vive sola... ya lo veo... porque no... pero la gente que vive... con su abuelo... con su papá... gente mayor... ellos están más propensos... a que le de coronavirus... este tipo de resfriado... también... pero... están más propensos... la gente que vive... con personas mayores... la población buena... hay gente que... que hace ya... la cuarentena... por más que sea... involuntaria... que la está haciendo... fielmente... desde el primer día... del primer día... sí... yo también conozco gente... que está así muy... encerrada... que vive con los padres... con los abuelos... que tiene un grupo de riesgo... que se yo... y se quedan encerradas... o para prevenir... no más... por los profesionales... por ejemplo... la Claudia... que es profesional... tiene amigos profesionales... y todos están en cuarentena... ya... todos... porque ya saben lo que pasa... son... más... tienen más conciencia... digamos... para trabajar... y... por eso es que la gente está saliendo... de hecho... por ejemplo... lo que pasó hoy... en Caleta Portales... que la gente... eh... está acudiendo... para comprar pescado... y eso... por la... por la... la Semana Santa... eh... cuando empezó... todo esto... Caleta Portales cerró... pero... hace como una semana... no sé... alguien me corregirá... eh... eh... volvieron... los trabajadores de la Caleta... eh... decidieron volver... porque pues... necesitaban también... sus ingresos... si uno comprende por ese lado... ya uno dice... ya que no vaya nadie... y todo eso... pero... hay gente que tiene que trabajar también... o sea... hay dos... como... uno dice ya... que no salga nadie a la calle... y hay gente que lamentablemente... como usted... si no sale a la calle... si no trabaja... no puede... no puede pagar sus cosas... entonces igual es como un tema... igual complicado... según el punto... el punto de vista que se vea... claro... porque por ejemplo... en tu caso bien... porque tú estás acá en tu cueva... no hay problema... y acá trabajas y vives... de hecho yo... yo estuve en cuarentena... antes de que fuera... eh... antes de que fuera... la pre cuarentena... de que... de que estuviera de moda... ya está... hace bastante rato ya... el Pablito... la instauró... claro... oye... eh... hablando de... de que están hablando chiquillos... de que en sus países ya está... ya digo... en la cuarentena... eh... hay diferencias... me imagino... bueno... para mí los políticos son igual... tienen todos como un tipo de... de comportamiento... pero... ¿ustedes piensan que los políticos de acá... son iguales a los de su país? o hay algunas diferencias... específicas digamos... lo que pasa... pues en mi caso por ejemplo... yo veo... la clase política... toda... toda muy similar... ya... porque ellos... dentro de mi punto de vista... ellos siempre pretenden... su beneficio personal... por encima de... 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 el beneficio de la gente... claro... que uno supone... que ellos son servidores públicos... y como tal... están allá para... para... ayudar a la gente... pero... se ayudan... es entre ellos... eh... se dan... eh... facilidades... para las empresas de ellos... para... los amigos de ellos... sí... y el resto de... del pueblo que... que no... no les importa... entonces... yo creo que... así... eh... diferencias... muy pocas... de hecho... uno los escucha y parece que... que viera un... 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 monólogo... un comediante... porque a veces salen con unas... especialmente acá... tontas... malos... tampoco he visto... eh... políticos colombianos... quizá... eso me falta a veces... pero acá... hay unos hueones... que se mandan unas frases... partiendo por el presidente... ese hueón... no sé qué hueón... los asesores de ese hueón... de... no sé qué... o sea... me imagino... yo tengo un pensamiento... los asesores yo creo... que le dicen todo lo que tienen que hacer... y este hueón... como se dice acá... se arranca con los tarros... el hueón... como que él quiere figurar... y yo voy a decir esto... y yo voy a... puta... no voy a pescar esto que me están pasando... para que yo diga... y... y lo voy a hacer yo... a mi pinta... o sea... en Argentina... bueno... en Argentina han sido... famosos casos de... especialmente política... eso... igualmente... o sea... lo que yo veo... sí... cada vez que salen a hablar... se mandan algunas... aparte como están los... los de la oposición... siempre... ah... todo ganan a tener... para criticar... ah... este... siempre... y más con el ex presidente... que teníamos... que también era un mamarracho... y... y ese sí... que cada huevada que decía... se burlaban... todo el mundo... claro... como si no vieran la realidad... me entendés... como si vivieran... un mundo aparte... y... huevas concretas... que pide la gente... y... lógicamente... eh... siendo un aparato... representativo... no puede... hacer todo lo que la gente le pide... pero también... eh... tener conciencia... y algo... modificar... o ver... y... hacer hincapié en algo... concreto... justifica lo que está haciendo... claro... y eso es lo que pasó... y como que reta la gente... bueno... se sigue reclamando así... le va más... le va más militar a la calle... si... eso... eso es lo que hace... eh... como que no hace... o sea... como que hace lo contrario... a lo que están pidiendo... realmente... entonces eso... la gente lo tomamos... o sea yo lo tomo... y lo tomo... como una burla... como que se está burlando... en Argentina tiene una particularidad... que por ejemplo... hay... varios... eh... como grupos... que se van agrupando... las empresas... los camioneros... que se van sindicalizando... y hay sindicatos... que los representan... y esos... tienen... poder político... o sea... de siempre... claro... pero los criminalistas salen... y... por ejemplo... los camioneros paran... y te paran... en el país... claro... hay una medida... que... no les conviene... y te paran... indefinidamente... te paran 24 horas... los camiones... todos los camiones... y como Moyano... por ejemplo... es dueño... todos los camiones... ah... Moyano... el gremialista más famoso... de Argentina... la gran mafia... Moyano... la mierda... Alex tiene... la mierda... bueno... Moyano por ejemplo... te para el país... en un día... y... no hay abastecimiento... en los supermercados... en las carneserías... en nada... entender... todo lo que es transporte... se para... y entonces... sí o sí... tiene que salir el gobierno... para dar... su vuelta atrás... para la medida que... no le... no le convenía a ese gremio... claro... entonces... se ven los cambios... cuando... cuando afecta... cuando realmente... claro... me imagino que sí... acá por ejemplo... con... lo que estábamos hablando antes... de... las protestas sociales... y todo el estallido ese... eh... como no había nadie... que... que tuviera poder... y que lo representara... claro... yo creo que eso es... eh... uno de los factores... por los cuales el poder... no... no hace nada... porque nadie... nadie les pide con... con poder... digamos... sí... no le dan... no le dan... mucha importancia al pueblo... sino que... así que las empresas... quieren... eso es... pues yo cacho... que eso es lo que privilegen... como los... los beneficios... los beneficios de la empresa... y medidas que a mí me parecen... absurdas... porque por ejemplo... un toque... queda entre las 10 de la noche... y las 5 de la mañana... o sea... no sé... porque es absurda... porque pasáis metidos en los bares... sí... por eso es absurda... por eso... por eso... oye... hablando... de semejante tema de los bares... tengo una noticia acá... de la oficina... dice... Jimena Santón pide al gobierno... que implementen... las secas en todo Chile... entre comillas... dijo la vieja... el alcohol... es otra pandemia... el alcohol... es otra pandemia... cállense la frase esa... que puede estar ahí... para luego... entonces... oye... qué opinas... qué pasa si un día dicen... ya... se van a cerrar las botas... en los supermercados... no se vende más comete... pero... yo te digo... tiro chile... ahí te queda la punta... la pura cagana... y también porque... si ya cerraron restaurantes... bares... por esto... por el lado de la gente... más gente queda sin trabajo... sin ingresos... si ya cerraron... garzones... la gente que trabaja en los bares... entre comillas... porque al final... lo que están impulsando es... la clandestinidad... que hablan... si la clandestinidad... entonces van a seguir vendiendo... sí o sí... otra vez... ¿sabes qué le pasó con la cabeza... a esa mujer cuando... cuando dijo eso? seguro estaba con... con caña... no sé... dijo... no vuelvo a tomar... le cayó mal el comete... dijo... no quiero ver más... no quiero más... ayúdenme... por favor... la deguémosle ahí seca... dice... la parlamentaria de renovación nacional... argumentó que el alcohol... no es un producto... de primera necesidad... que aumenta... los síntomas de la depresión... y la ansiedad... y también... que el implementar esta medida... podría ayudar a reducir... los niveles de violencia intrafamiliar... que aumentaron... desde el inicio de la crisis sanitaria... y la cuarentena... eso es verdad... o sea... es verdad... porque he visto como estadísticas... noticias que han aumentado esto... y claro... no sé... con el coscopete se vuelven locos... pero... me imagino yo que no... bueno... la gente ya no se junta como antes... o sea... así como a carrería... vamos a carrería de casa... 20 mujeres... ni cagando... y con personas que... se ven de vez en cuando... en cambio... ahorita en que a todos... se están viendo todos los días... las mismas caras... eso pues... el factor psicológico... eso es lo que yo quería hablar también... escuario... porque... las familias tienen su rutina diaria... entonces se ven los fines de semana... comparten dos días... no sé... ejemplo... una familia normal... digamos... y luego... en la semana... el niño va a clase... van a toda clase... la mamá trabaja... el papá trabaja... tienen sus cosas... tienen sus tiempos... pero imagínate ahora... que están... por ejemplo... los cuatro viviendo... todos los días... cada rato... algo de afectar... también ahí... me imagino... si no... en la rutina diaria... en la casa... en la casa... en la rutina... de hacer esto... y salir de la casa... por eso... pero ahora no... ahora tienes que estar en la casa... por más que haya teletrabajo... y lo que sea... pero si vas a estar... todo el tiempo... ahí compartiendo... con los mismos de siempre... y te va a afectar... si o si... digamos... porque eso es lo bueno... es otra cosa... si... pero... las familias... las familias que trabajan... todo el papá... la mamá... y los niños para clase... entonces... o a la u... no sé... eso es lo que... yo creo que los que más sufren... son los que tienen hijos... hijos chiquitos... claro... hijos chiquitos... que andan chivateando... por ahí... por todo el grado... que están a la costumbre... que vayan al colegio... o sea... aquí las familias... las viejas... de las viejas que van... que ven comedias... todo el día... porque los chicos... se los alimentan en el colegio... le dan comida... le dan desayuno... voy por las 4 de la tarde... yo creo que con eso... comparte tareas... y anda contento... claro... yo creo que con eso... hay padres que están aprendiendo... a ser padres... porque no han estado... en su casa con sus hijos... por ejemplo... si... yo creo que también... pasa esa hueá... como que... recién me imagino... que hubieron papás... que conocieron... como era el cabrón chivo... si... el papá que trabaja... o la mamá que trabaja... todo el día... y ahora recién conoce... cómo se comporta realmente... el niño... que no lo tiene un par de horas... lo tiene todo el día... entonces... fue una hueá... que también ha... aumentado... como ya... si está bien... la vieja igual... hay pros y contras... pero claro... no tiene nada que ver... con alcohol o sin alcohol... eso lo tenemos que pasar... y... si... 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 eso es verdad... o sea... es como mucho también... la... la idea que se lo compró... es como ya... mucho a la hueá... no... y de hecho... por ejemplo... cuando... cuando se detonó todo... como la... la crisis real... que están sufriendo países... como Italia... cuando... implementaron medidas... por ejemplo... allá... que fue la cuarentena obligatoria... ahí fue cuando... más se detonaron... los casos de... de... del COVID... de infectados allá... porque pues entonces... todo el mundo salía a abastecerse... claro... entonces... había mucho más infectados... entonces... puede suceder lo mismo... ahorita... si digamos... se instaurara esa ley... de... del copete... la gente también le diría... lo mismo... abastecerse... y cuando... hay muchas sustancias... por ejemplo... que están prohibidas... la comercialización... y no por eso... la gente va a dejar de consumirla... obvio... o sea... el negocio negro siempre va a estar... si... especialmente... me imagino... si pasa esto... y es un problema más... porque va a haber que controlar... y más problemas se hacen... esa es la cuestión... si cuando... hicieron cuarentena obligatoria... en Santiago... hay un video... no me acuerdo... que es lo suyo... una página... yo no fui... no, no... era como de un edificio... no sé... un piso muy alto... y luego apuntaba a una farmacia... cuando dieron el primer día de cuarentena obligatoria a Santiago... que nadie podía salir... en ciertas partes Santiago... y luego mostraba... una farmacia... normal... un supermercado... gente normal... una botillería... y una mensafira... poe... ajá... imagínate... la media fila... si iba con prescopete... porque no tenía... porque no podía salir... me dice que no es primera necesidad... y esta vieja viene... y me dice que no es primera necesidad... y aparte que hay gente que se cree... las fake news... que le dicen... no es que el alcohol... si tú tomas mucho alcohol... entonces va... eso te va a limitar... el acceso... del virus... y... ajá... y se la cree... para fake news... Facebook está llena esa mierda... para fake news los gobiernos... que son los amos de las fake news... sí... entonces claro... la vieja como que se fue en la bolalla... pero porque... de repente la gente... claro se estresa... ya se toma un copetito... se puede olvidar... o sea... no es que sea bueno... yo creo que ya se abasteció... con harto copete... pues para estar... no yo creo que le pasó eso... que le pasa a todo el mundo... cuando despertáis con caña... no querían... yo no me botes ahí... de hecho no me extrañaría... que el cigarro también... no quiere ni fumar... sí... no quiere ni fumar... ni tomar... bueno... sí... esa hueá sí que... sí que es cuatea... es contratreduicente... sí... oye vamos a hacer la última pausita... para... volver con los otros temas que tenemos... a llenar la botella... a llenar la botella... a full... porque antes que cierren la botella... teníamos que ir a comprar... así que... sí... las cosas de primera necesidad... así que volvemos... volvemos... en un momento... ya... estamos de vuelta... después de una... acá de vuelta... una pequeña pausita... buenas... ¿cómo nos pasamos ahora... en este primer capítulo? es que... se pasó rápido... buenísimo... hablamos... cosas interesantes... cosas no tan interesantes... cosas chistosas... cosas solias... oye... hablando de cosas chistosas... quiero que cuenten... ¿sabes? fue la hueá... esa vez que chocaron... ¿qué les pasó? hasta las noticias salieron... ¿no? hasta las noticias... chocó el auto... donde íbamos... ¿qué dices? oye... ¿pero qué pasó ahí? ¿fue una noche larga? fue una noche copas... una noche loca... bastante... bastante responsable... una noche mañana... una noche larga... porque fue la mañana... esa hueá... no a la tarde... si llegamos... no... si llegamos al... o sea... yo llegué al bar... ya cuando ustedes... estaban saliendo... a las 3 de la mañana... 4 de la mañana... y ahí arrancamos... y nos fuimos... que paraba al paraíso... ¿pero a qué la checamos? no... pero... el contexto... el contexto... ¿en serio? ¿a esa hora era? yo pensé era como las 5... no... si yo llegué a la casa... como las 5 de la tarde... caminando desde Reñaca... desde Reñaca... caminando... y yo me imagino... que me moré caminando... dos horas... porque me fui despacito... no... me fui despacio... despacio... por ahí pensando y parando... hora y media digamos... pero se les pasó... la vida en un segundo... ¿cómo se hizo cuando chocaron? más huevos... no sé... yo no pensé nada... yo dije... uh... vamos a chocar... vamos a chocar... pero ya cachabas... que el loco ya... sí... tomando toda la noche... él tomando toda la noche... el huevo manejando el auto... no... me refiero... no porque dormía... no claro... no pues me refiero a que el huevo... manejando el auto... y estaba bebiendo con nosotros... a la par... y cuando chocaste... ahí despertaste... claro... ahí fue donde yo fui... y ahí dije... lo entendí todo... lo entendí todo... oye... pero que andan con otros locos... ustedes que andan tomando... y en auto... lo conocimos... él estaba borracho... sí... lo conocimos... ya estaba borracho... y él andando en auto... y después... es que no... y nosotros ya estábamos... también borrachos... sí... pues... a esa hora... ya quién está sobrio... sí... la verdad... ah... que era el cumpleaños de un amigo... ah... verdad... el cumpleaños de Jordan... empezamos en el Rúa... como va a decir... por eso... yo llegué al Rúa... que me... estaba al otro lado... en el barrio... y ahí salimos para Valparaíso... ahí... de ahí fue la... y ahí nos sentamos a tomar la calle... hasta que llegaron los Paco... y lo sacaron... y nos fuimos para un mirador... a ya seguir bebiendo... dormimos... bueno... yo dormí... quién sabe cuánto tiempo... vomité... vomité... qué linda historia... hermoso... hermoso... hermosísima historia... y después... ¿para dónde vamos? vamos para... para Reñaca... y bueno... nos vamos para Reñar... y el weón salió abajo a... a comprar chela... y... cuando estacionó el auto... casi... casi acaba con una de las llantas del auto... se metió en contramano... una cuadra... una calle... a las 12 del mediodía... y en Valpo... y en Valpo... a la... a la vuelta a la terminal... más encima era... como domingo... ¿no? da la gente... no me acuerdo que... ¿domingo? sí... era domingo... domingo-sábado parece que era... era un domingo... porque yo... mira la noticia... que había chocado un auto ahí en la salina... perdía total... pero no se había que era usted... entonces la pasé no más... sí... y después... Jordán me dijo a mí... oye... chocamos ayer... me dirigió... pero ¿quién me pasó? a mí me pasaron la foto... que había salido en el día... sí... en el... si no, yo la vi en internet... en Instagram... en Instagram... como en todo... como en dos páginas de noticias de aquí... de acá de la región... en esa... ahí salió... dos de la región... ahí también que había salido usted... sí... no, si no, si toco salía a correr... claro... se lo llevaron por ir bebiendo... en esta vida... embriague... oye... pero el auto... que cago el auto... perdía total... sí... pues si yo vi la foto... estaba dicho mierda... ¿sabes? parecía un acorde... pero bueno... lo entendieron todo... al final... ahí lo entendimos... pero por unos días... y después volvimos a... no, no se vio más en el auto así... no, obvio no... ya entonces... por un conductor así... entonces... esta historia sí que la entendieron... está bueno para entenderlo todo... porque es bastante irresponsable... subirse con alguien que va conduciendo... y me encima que lo conocen ahí... que era un amigo tuyo... sino que lo conocieron ahí... no, más carreteando en la calle... imagínate... y aparte... aparte de estar en riesgo... la vida de nosotros... la vida de alguien... que hubiese estado pasando... por el frente... que lo hubiésemos matado... no, por eso... o sea... no solamente ustedes... que en el auto... sino... que encima que andaban en el día... cuando era de noche... o cinco de la mañana... que había menos auto... menos gente... no, la tarde... andaban en el día... claro... imagínate... alguien que por las salinas... va trotando... o alguien en bicicleta... por eso... menos mal... no pasó a mayores... así que qué bueno... pero lo entendimos todo... qué bueno que lo hayas entendido todo... y ahí... y con este sonido... sí... lo entendimos todo... lo entendiste... cabrera... cuando usted toque de queda... se subieron... porque era auto... y estaba en la casa... menos mal que él era el conductor designado... claro... oye... y hablando de gente... que lo entendió todo... para cerrar ya este capítulo... que ya... hemos pasado bien... ¿cierto? hablando de muchas cosas... uno se encuentra en internet con... ustedes saben... como si una cachada estuviese... cosas interesantes... cosas tontas... chistosas... cosas chistosas... absurdas... y vamos a leer... de una página que se llama... gente que lo entendió todo... que está en Facebook... de hecho de ahí sacamos... bastante material... para este cierre de capítulo... y dice... hay un post... me imagino que es una mina... difícil... anónimo parece... anónimo... porque no tiene nombre... y dice más o menos así... así que... y dice... y dice... mucha oreja con eso... música de tertulia... sí... no es eso... vamos a poner música... música de tertulia... vamos... y dice más o menos así... sí... lo has adivinado... las guitarras... son machistas... no es casualidad... que la guitarra... tenga forma de mujer... sino una forma... en que los hombres... reflejan su poder... contra nosotras... tocar guitarra... es como abusar... de una mujer... a la que sujetas... con una mano... y la manoseas... con la otra... puta la hueá... que opinan... calla tí... bueno... esa guitarra... es que estaba abusando... de una guitarra... oye... que opinan de este tipo de... a esa mujer... si lo entendió todo... no lo entendió todo... si... ustedes dicen que lo entendió... todo... esta mujer... macho... opresor... la cargar... también... 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 si... entonces... estamos rodeados... entonces... lo estás abusando... entonces... estamos rodeados... de machistas... toda la gente... la gente que toca en la calle... yo creo que por ser un objeto... y no tener voz... nosotros abusamos... es más... yo le corrijo ahí... ella dijo... las guitarras... son las guitarras... por favor... las guitarras... con X... las guitarras... las guitarras... o las guitarras... así... así está de moda... ahora escribir así... entonces... ella lo entendió todo... y ¿saben lo que no...? sí... la gente que no entendió nada... son los hueonados... que salieron de Santiago... para Viña... ¡ay sí! que echaron que había hueones... de helicóptero... los hueones desesperados... no podían quedarse en sus casas... y en helicóptero... así... bueno... para casas cuicas... para zapallar... para todos sus lados... y los que estaban saliendo... de cuarentena obligatoria... porque tenían... estaban infectados... y saliendo... ¿cómo están los hueonados? digo yo... si te dicen... quédate en la casa... y acá... la gente... porque... lamentablemente... si la gente... si más gente llega aquí a Viña... o a Valpo... o a cualquier lado... eh... los supermercados... bueno... la gente va a comprar... y son... y me imagino que es producto... para gente de acá... o sea... para que la gente de acá... tenga el abastecimiento... y si llega más gente... entonces... más consumo de la gente... más cosas se lleva... más cosas se lleva... y el desabastecimiento... claro... menos cosas... me imagino yo... y aparte que está complicado... también... digamos... los puertos... están dejando de recibir... bastantes cosas... que son para toda la gente... entonces... ¿cómo están, weón? o nada... si te dicen... porque todo el mundo estamos así... no es abro acá... todo el mundo... si te dicen... que eres en tu ciudad... y hasta allá... ayer vi una foto... allá en tacos... salida de Santiago... hacia acá... hacia Viña... y hacia... los otros lados... hacia el sur... por Rancagua... están penando hacia el lado... entonces... esa gente... sí que no ha entendido... ni una, weón... no ha entendido nada... nada... así que cerrando con esta... nos vamos a ir enojado... que se vayan a su casa... chilenos te lo digo... ¿eh? chilenos te lo digo... chilenos... 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 bueno... con esta... con esta gente... que no lo entendió nada... y anteriormente... nombramos a una persona... que lo entendió todo... vamos a cerrar este capítulo... porque ya es bastante rato... así que... sí, sí, sí... esperamos que le haya gustado... esperamos haber sido... una entretención... si no está escuchando... haciendo sus cosas... no aplaudís... no aplaudas... ya te dije... que estaba pensando en películas... digo... en ver una película... en ver una película... eh... así que vamos a cerrar... chiquillos... como lo pasaron... algún tema... alguna cosa que quieran decir... este es el primer capítulo... para el próximo capítulo... ahí... más cuentachistes... vamos... encontramos otra anécdota... otra anécdota... como la... la del auto... así... y menos más que lo entendieron todo... como la del auto... y tenéis que... para el otro capítulo... la hueá de la lluvia del sur... eso... como era... la hueá de la lluvia del sur... para el otro capítulo tenéis que... no tengo idea de esa hueá... la lluvia del sur... me volaste a inventar algo... no, no... te lo juro... eso se dice una... una maneta... Andrés... algún palabra de cierre... para la gente que te escuche... tu amigo... le vaya a decir... compartan el podcast... estoy haciendo un podcast... saludos para Mendoza... saludos para todos los guachos... ahí de Guaymayé... chá... 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 saludos... saludos a mi mamá... Colombia hermosa... espero volver de nuevo... por fiado... la aplaudo... la aplaudáis weón... y nada... que nos escuchen seguido... que van a ver muchas cosas... de acá de Chile... de Argentina... obviamente de Colombia... de toda Latinoamérica... eso... la idea que después tengamos... tengamos temas... para hablar de... de Argentina... de Colombia... de acá... y sea algo entretenido... y que lo escuche gente también... de Colombia y Argentina... y obviamente de acá... y sus amigos también acá... claro... y esperamos leer también... sus comentarios en YouTube... para poder de pronto... leerlos en un próximo podcast... y si hay temas... obviamente sugeren... estamos... por favor... el capítulo obviamente... va a ser así... quizás... después vamos haciendo cosas nuevas... pero es la idea... así que... muchas gracias Cabro... que idiota... de que idiota... nos vamos a estar viendo... de nada... gracias a ustedes... muchas gracias Cabrito... gracias Leo... próximamente vamos a estar ahí... nuevamente... yo creo que en... un par de días más... con otro capítulo... así que esto ha sido... lo entendimos todos... lo entendimos todos... claro que sí... un par de días más... 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 un par de días...